halloween, halloween, esto es halloween, si, si, y halloween, también, bien, esto es un parecido pisos picados, vale, esto es verdad que es un parecido pisos picados, no, Adri, si, esto es un pisos picados 2.0, solo que peor, obviamente, todos valen un pouco, claro, si, esto es un poco Tommy, es un poco isopi, ída, halloween, erst смог伝adamente llegar a salir, vamos a hablar de diez, claro, seζ, No me voy a ganar ni una, madre Estoy muy nervioso los zombies Qué asco de zombie, Dios Me acoplo a tu llegada Vamos, amigo Bien, yo tengo balas Sigamos en otro camino Eh, una piedra o dos balas Anda, venga, las zombeadas Las zombeadas acompañan de vendas No, a mi me sale, a mi me sale una SCAR Bueno, una lancha, una lancha aquí no viene nada mal, eh Porque además quita 450 las mierdas estas O sea, a ver cómo necesitas que tú salga el culo pues Como un lancha antes Mira ¿Te has salido ahí? Un lanzamiento de temporada Mira un lanzamiento de Adri por si lo quieres No, ya tengo una No, 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 no No, 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 no No, 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 no Un corto forro aquí Estoy estando destilando un poco la zona Queda aquí una Vale, voy a traer la balsa ¿Y alguien en el cofre que hay? Acá hay un cohete legendario allí ¿Una esa cohete legendaria? Sí, sí ¿Dónde? A ver, a ver qué daño es esto Uh, me mola, me mola ¿Dónde? ¿Adri? Voy, voy a marcarteros Espérate que te viene aquí y vamos a las zombeadas Adrien Todos los zombis del universo te vienen ahí Espérate, voy a traer la balsa para romper todo un poco No, no, no No, no, no Sí, sí Están disparando Están disparando por ahí Escucho paso, eh Muerto ¿Qué pasa? ¿No muere? ¿Menos más? ¿Tres gordos que juegan al póker y se fue un porro? Tío, esto me ha tomado el máximo de vida, tío. Tío, ¿qué se van a lanzar? ¿Fue de Madrid? ¿Degendario? Te lo marque antes. Bueno, ya no me acuerdo dónde estaba. Oh. ¿Eres tú el del azar? Sí, soy yo. ¿Carno? Bueno, a mí me están saliendo de falta de overlook. Me están saliendo de falta de overlook de aquí, esta merda. Escucha, mi amor no lleva a punto, Adri. ¿Para nos comiamos cuánto? Entendido. Obviamente, ¿no? La falsa se ha roto. Metí un fuerte. Hasta. Vámonos, Adri. Sal de la señoría, obviasas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha visto uno. A mí me ha visto otro. Nos han visto lo mismo. Bueno, que he robado de quinta, acabo de hacer. Da igual. Me la suda, me la he robado. Vamos para adelante. Hay que ir más gente. Sí, bueno. Vamos a intentar meternos un punto. Es lo importante, Adri. Me den un punto en la clave de las claves. Muerto. Muerto. Dale, yo estoy en punto. Yo casi. Y en punto. Y ahora vamos a esperar al que queda vivo de allí, porque alguien quedará vivo. Espérate, me voy a tirar esto. Yo estoy viendo a la gente que viene. A ver, a ver. No. Gente, tendrá que venir el atormento que puedo imaginar. ¿No? No, pues nadie viene, ¿eh? Seguirán peleando, ¿eh? No creo. Uf, qué bonito ese botiquín que vi ahí. Espérate, ahora vengo. No mueres, no mueres, no mueres, no mueres. He ido al botiquín para gastarlo y echarme, ¿sabes? Para no lo coge nadie. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vale, pero pensaba currarte, pero ya que has hecho de su mierda. No, déjalo, déjalo. Tú guárdate la fendita ahí y yo hago esto para gastar ese botiquín. Nunca se sale. Y a quien venga para la tormenta se queda sin botiquín. Mira, ¿te acuerdas de lo que empecé mal, no? En la partida, ¿no? ¿De qué balas, no? Sí, sí, sí. Pues ahora tengo mil balas de lo que empecé mal por la partida. Nada mal, nada mal, nada mal. Mira, me voy a coger el franco porque ya que no tengo ninguna curación ni nada, me cojo el franco. A la mierda. Tiro en otro esqueleto que está el mapa del Fortnite ahora mismo. Está ahí. Ya, ya lo veo. ¿Qué hacemos? Otra cosa no podemos hacer. No podemos quedarnos aquí esperando para siempre. ¿Son buenos o son malos? ¿Cómo construyen? Bueno, construyen a la vieja usanza. Construyen a la doble escalera. O sea, que supongo que llevarán tiempo jugando. Información más mierda me acabas de dar. No lo han hecho, no lo han hecho. Se están reviviendo, ¿eh? No lo dejan revivirse. Muerto uno. Hasta la mierda. Se ha quedado sin compañeros. Vale. Vale. Ya he metido, lo he quitado el escudo. No, ciervo. El aim. Me estás poniendo nervioso. No, no, pero es el aim. Qué nervioso. En serio. Bueno, da igual. Ahí va a andar. Yo tengo 999 de todo. De todos los materiales voy al tope. Vale. Ahora que he visto el lanzagohete. Tengo el lanzagohete. Me lo tengo que recordar. Tienen tres personas, ciervo. Ya está, tío. Me llevo, me llevo. Ay, tiro por ahí. Va y tiro por ahí. Vamos para ahí. Sí, aquí hay una pistola peinbole, por si la quieres. ¿Cómo? Espérate, voy para allá. Me cae el ligado. Me va a vaciar. No puede ser esta partida nuestra. Venga. Llevo un pedazo de loot. Yo creo que llevo uno de los mejores de la partida. Yo creo que llevo un pedazo de la partida, tío. ¡Ey! Qué tenso se ha puesto este hombre. Ve tú, me voy a curar y ahora ataco. Bueno, necesito ayuda, porque este es un merecido. Este es un merecido. Yo estoy perdido, tío. Estoy perdidísimo, eh, Adri. Me cago en tu vida, Adri. Me cago en tu vida, Adri. Me cago en tu vida, Adri. No, no, no es culpa tuya, pero no tengo que echar la culpa siempre a alguien. Mire, 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 pero este hombre, ¿qué hace, tío? Este hombre que es Dios o algo, ¿o qué? Sí, lo es. Lo es. Bueno.